¿A quién no le gusta soñar? Yo creo que todos somos soñadores. Algunos soñamos despiertos, lógicamente soñamos cuando estamos dormidos, pero todos tenemos eso de tener un sueño, de soñar algo. Cosas grandes, cosas pequeñas, como sea, son sueños. Son sueños que podemos hacerlos realidad. Ayer, en la clase de ayer, por cierto, no me hicieron el examen. La persona que iba a realizar los exámenes no llegó. De todas formas, tengo que seguir la clase hasta que termine el semestre. Nos estaban explicando de los pasos que necesitamos dar para agarrar una carrera en el colegio. Eso es antes de poder seguir la universidad. Nos explicaron los pasos que tenemos que seguir para poder lograr entrar a una carrera de colegio. Entonces, es muy bonito, amigos, saber que si tienes una meta, si tienes a algo a donde quieres llegar, es muy bonito saber que estás dando los pasos necesarios para poder lograrlo. Ayer nos explicaron de las metas a corto plazo y de las metas a largo plazo. ¿Qué pasa con las metas a largo plazo? Que uno se desespera porque o se desilusiona? Sí, pongámoslo así. Porque ayer, cuando nos preguntaron qué queríamos seguir estudiando y cada uno dijo lo que quería seguir estudiando, son carreras de 5 años, 10 años, son carreras bien largas. Imagínense la edad que tenemos, la edad que yo tengo, te pones a pensar como que ¿valdrá la pena? ¿Vale la pena? Porque es tiempo, es dinero, es esfuerzo, sacrificios. Porque, bueno, este es otro punto que después me gustaría entrarlo a detalle, cómo nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos con nuestros actos. Ya me salí del tema. Bueno, hablando de eso, de lo de las metas. Entonces, yo admiro mucho a las personas que son emprendedoras, a las personas que tienen sus propios negocios. Las admiro muchísimo. Yo soy más como del método tradicional de que estudias, tienes tu carrera y puedes tener un trabajo. Nada nos garantiza que vamos a tener un trabajo estable de por vida. Pero tenemos un poquito más de posibilidades de encontrar un mejor trabajo teniendo estudio. Ahora bien, vuelvo y les repito. Admiro mucho a las personas que son emprendedoras, a las personas que tienen su propio negocio. Pero eso no quiere decir, amigos, que ellos solo... Eso fue otra cosa que nos explicaron. Que ellos no solo vienen y montan su negocio y tienen la vida resuelta y se van a sentar cruzaditos de manos, de brazos y no van a hacer nada. Las personas que de verdad hacen su negocio con bases sólidas son personas también, amigos, que nunca dejan de aprender, nunca dejan de autoeducarse o incluso también siguen estudiando, siguen informándose más para que su negocio siga siendo exitoso y para que su negocio siga creciendo. Porque ese es el punto de lo que tú quieres cuando haces un negocio, el no fracasar. Y ayer nos explicaron muchas cosas que te hacen ver la vida de diferente forma, te hacen ver tus metas de diferente forma, a pensar, analizar. Si por el camino que vas es el correcto a tomar tu tiempo, ustedes saben, siempre salen imprevistos. Como yo ayer quería grabar un video y me salió un imprevisto y no pude. El tiempo no me dio. A veces, aunque me esfuerzo, aunque dejo de hacer unas cosas, pues no tenemos la posibilidad de podernos sentar y agarrar la cámara o el teléfono o lo que sea y grabar aunque sea un pequeño video. Así que es de analizar lo que nosotros de verdad queremos para nuestra vida, lo que de verdad nos hace feliz. Y si es algo que a ti te hace feliz, sigue luchando por eso. No dudes que lo vas a conseguir. Aunque salgan imprevistos, aunque salgan dificultades, aunque te tome tiempo, aunque te lleve años, tenlo por seguro que lo vas a conseguir. Muchas gracias por estar acá y nos vemos a la próxima. Bye.